Muy buenas, me presento, yo soy Tech4 y estaré a los mandos Muy buenas a todos, seguimos por aquí, en la cripta nivel 2 Seguimos con nuestro guerrero con las piernas un poco raras Señores de Pajos de Scythe, por favor Y seguimos en la cripta nivel 2, tal y como la habíamos dejado en el mismo sitio, ¿vale? Estábamos buscando la mano dorada, llegamos desde la cripta de nivel 1 Llevamos el inventario, bueno, más o menos llenillo Pero bueno, todavía nos da un poquito para seguir andando por aquí antes de volver A ver si no ya tiraremos de portal y listo, ¿vale? Entonces, prosigamos por aquí y vamos a encontrar la mano dorada A ver dónde está, a ver quién la tiene Y a ver cómo se nos da el nivel 2 Este de acromático, vamos a cogerlo Más esqueletos Venga, un cofre Este raro queda aparte de metamorfo Esto es buenísimo Como siempre digo, al final es drop gratis El metamorfo es tu amigo Quierelo Este nivel 2 es curioso, es largo y... Subimos de nivel Dejamos que vengan y mueran ahí Subimos este nivel Perfecto Y cogemos el siguiente punto Que si no recuerdo mal Era... Ahora no estoy seguro Voy a coger el 10 de fuerza porque estoy seguro que era hacia allí Pero no estoy seguro de hasta dónde Entonces voy a dejarlo por ahí y ya luego entre capítulo y capítulo lo miro y eche un vistazo, ¿vale? De momento vamos a dejarlo ahí Matamos a este Que es el que libera todos los esqueletitos Cogemos estas unas Y aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos temas Todos muertos No ha quedado aquí nadie Y ole La mano dorada Vale, vamos a romper las unas de aquí A ver si dan algo y nos volvemos Porque yo creo que ya aquí no nos va a interesar más nada Vale Rompemos todo No hay nada Bueno, pues nada interesante Perfecto, pues nada Nos volvemos, ya está Ya aquí hemos terminado lo que teníamos que hacer Nos volvemos al campamento Al campamento forestal A entregar la misión A ver qué nos dicen allí Vamos Hablamos con Gina Y nos da joyas Vale Daño físico global y 50 de armadura Pues perfecto Cogemos esta Y dos puntos de regeneración de pasiva Mira que ven Perfecto Vamos a vender Todas las cosas que no vamos a querer Para nada Como espada Bota Todo esto básicamente Esto también Y ya está Eso era todo Dejamos las cositas en el alijo Esto por aquí Estas cosas me las voy a quedar de momento Ya luego cuando haga hueco Es que de momento estoy grabando todo seguido Pero cuando haga hueco pues ya Ya lo dejaré, ¿vale? Cuando haga hueco fuera de cámara Ahora mismo no tengo ganas Tengo que poner cosas Más cosas a vender Y cambiar el precio de algunas cosas Vamos a los humedales Vamos aquí Creo que ahí no cogí el waypoint No, correcto Ahí no cogí el waypoint A pesar de que he estado Cosas que pasan a veces Y más cuando eres como yo Que has jugado poco al juego O has jugado un par de temporadas Pues tampoco es que Te conozcas las cosas bien Ni dónde están todos Ni nada que se le parezca Eh, bien Pues nada Vamos directo hacia arriba yo creo Y ya encontremos por allí Donde estaba la salida Básicamente Estos son monos Madre mía Aquí un poco de todo Y la salida está aquí Así que no voy a pararme Adiós Ahí os quedáis amigos Yo paso Ya esta zona me la he hecho Y no me interesa para nada A los humedales Vamos allá que cargue Perfecto Perfecto Y dónde estaría aquí el waypoint Porque no lo cogí en su momento Así que En algún sitio Tuvo que estar Ahora no voy a vender nada amigo Ahora no puedo Llega usted tarde Vale Mira Una caja fuerte Perfecto A ver si hay algo que nos interese Mmm No Bueno voy a coger esta Porque tiene calidad Pero vamos No hay nada Sin que nos interese Aquí viene Inhal Otra vez Ya que tenemos aquí bestias Es un poco sádico este hombre Pero bueno No tenérselo en cuenta Aquí tenemos restos de armadura Que han caído Perfecto Tengo ya muchísimos De esta temporada Pero bueno Tengo ya en general Muchísimas monedas De esta temporada Pero bueno Al final Al final Siguen siendo monedas Y no pasa nada Las cogemos todas Esto da un cromático Si Es que estaba mirando Digo porque me la he marcado Por la calidad No Por el cromático Abrimos el cofre Nada por aquí Pues proseguimos Vamos a seguir bordeando Porque Mira Aquí estaba el El waypoint Estaba aquí La primera vez no lo vi Vale Perfecto Pues ya lo tenemos De esta forma Aquí hay una esencia No quiero más esencia Tengo tropecientas ya No quiero más Y abrimos Las entradas Hacia las ruinas Val Pero antes Pero antes Vamos a hacer metamorfo Porque tenemos piezas Para ello Ahí estamos No va a salir Nada del otro mundo Cualquiera Cualquiera se puede Dar cuenta de ello Pero bueno Vamos a matar Este del tirón Ya luego Apañamos Con lo que saque Vale Todos muertos Y nada No han dado nada Reseñable Porque como el metamorfo No era nada Del otro mundo Las cosas que pasan Pero bueno Sigue siendo de lo gratis Podría haber caído algo Aunque no fuera nada Del otro mundo Podría haber caído Otra cosa es que no hayamos tenido Su suerte Pero bueno Es igual Vamos a la ruina Vale Perfecto Y tenemos que encontrar Un camino a través De ella Por lo visto Estos son Pequeños francotiradores Son muy pesados Si ya son pesados Para un personaje a rango Yo que nunca he jugado Un melee Me imagino que esto va a ser Un disparate De locura Ya que son bastante Tienen bastante rango Y te disparan desde muy lejos Y te disparan veneno Entonces Lo tienen todo Para ser Un bicho odioso Básicamente Abrimos el sarcófago No hay nada ¿Veis? Tienen muchos rangos Un coñazo Estos bichitos Una vasija Y seguimos explorando La ruina Sigue habiendo Más bichitos De estos por todos lados Mirad Que pesaditos Que son Y encima huyen Esto ya es lo último Que encima huyen Esa que es Esa la he comido La habéis disparado La pared Ahí El swing ese Os ha gustado Mirad que pesados son Lo sabía Digo Cuando me toquen Estos bichitos Con el personaje Mele Esto va a ser horrible Y efectivamente Es horrible No hay por donde Coerlo Vamos Esos bichitos Con un mele Son horribles Mira ya tengo Todas las partes Del metamorfo Por que Habéis visto esto Vale Vale Limpiamos esta sala Aquí hay salida Sí, aquí hay salida Por la izquierda Vamos a seguir mirando Ah, vale Pues no No había salida No he dicho nada Yo no he dicho nada Pero aquí sí Ahí van los francotiradores A su rollo Con ellos no va la película Por lo visto Vamos a limpiar Todas las zonas Que esto está durillo Ven para acá Por Dios Odio cuando huyen Vamos Hombre Oh Dios mío Esto con mele Está haciendo más coñazo De lo que yo me esperaba Y eso que tenemos Las granaditas Pero míralos Es que se van Es que les da igual todo Mira, voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Solo por reventarte la cabeza La verdad Ya como gusto personal Pero bueno No paran de salir Bichos aquí En este mapa Por cierto Tengo que comentar Que he visto algún vídeo De antes Y en algunos momentos De los vídeos Que he grabado antes Hay alguna pequeña caída De FPS Vale Lo siento No sé exactamente Debido a que No es continua No es muy vasta Son algunos segundos Ahí Pero no sé exactamente Por qué La verdad es que No tengo ningún ordenador Del otro mundo Vale Tengo el que me puedo permitir Y ya Así que Bueno Puede que sea Simplemente eso Pero como en los primeros vídeos No pasaba O al menos No de forma tan Tan repetida Sino que Podía bajar algún FPS En algún momento concreto Que haya mucho Efecto en pantalla Lo que sea Pero se recuperaba rápido Sin embargo Este último he visto Como que le costaba Un poquillo más En cualquier caso Disculparme Vale Pero tampoco Puedo hacer mucho más Las cosas como son No voy a engañar a nadie Cogemos este cofre Estas gemas No las podemos subir Porque ya Por falta de Por falta de nivel Sí Hay una que es por falta de estresa Las otras son por falta de nivel En cualquier caso Da igual Queda lo mismo Cogemos este totem Que creo que era de curación Y proseguimos Por las ruinas Val Tenemos que encontrar Un camino a través de ella Lo recordamos Hemos subido a nivel Nivel 24 Qué pesados son Dios mío Es que me ponen nervioso Es que termino Viniendo por ellos antes Porque me ponen nervioso Oh Dios ¿Y tú por qué te quedas ahí arriba? Vale Todos muertos Vamos a subir el nivel De las gemitas Ya que hemos subido el nivel Aprovechamos Ponemos el siguiente punto Perfecto Y vamos a salir Vamos a coger esta misma salida ¿Por qué no? Ahí os quedáis pegando con el totem Que además os va la fuerte No os creáis ustedes De que vais a poder con él Porque no ¿Qué nos ha dado? Pues nada Un amarillo Un resto de armadura Y lo demás nada Para de correr Me he cogido el palo Me lo temía Como me pasa siempre Había cogido el palo Sin querer Y la salida está Hacia arriba Por lo que parece Uh, aquí hay tela Aquí hay tela Todos muertos A pesar de todo Matamos todo lo que hayan aquí Ya que hemos cogido El totem eléctrico Esto es maravilloso Prosigamos Y aquí está la salida Por lo que parece Me piden viajar al campamento Ya hemos llegado al bosque del norte por ahí Así que vamos a hacer metamorfos Y después vamos a ir al campamento En un momentito En un salto Ponemos todas las partes Esto es normal Y este también es normal Vaya Vaya chasco Venga, ven pa' acá, amigo Ah, y además sale de esto Te voy a reventar con mucho placer Ahí está Reventado Vamos a ver Vamos a ver Listo Vamos a ir al pueblo A ver qué quieren allí Vamos a dar un salto Porque tenemos la sombra de los Baal La misión esa que entrega Vamos a ver qué nos comentan allí Vamos al lío Que cargue esto Wow La oscuridad eterna Así que es culpa mía, ¿no? Lo de alguno, ¿eh? Yo no me encargo de los recibos, amigo Vale, descierra la oscuridad Perfecto Hablamos con este ahora De aquí abajo Bueno, antes vamos a ir a vender Antes vamos a venderle a este hombre A ver si hay algo que nos interese Hacha una mano 1934 Puede estar bien esta 31,55 Sí, está mejor que esa Correcto Está mejor que esta, sí Pues esa nos la vamos a quedar Vendemos el palo Las botas Sí, las botas también Porque son de evasión Vendemos esto Nos cambiamos el hacha Esta por esta Le ponemos aquí Las gemas que tenía Correcto Ya está todo tal y como estaba Y estos los vamos a vender también Vamos a vender el hacha Que me acabo de quitar La flecha ardiente me la quedo Porque esta tenía calidad Esta gemas Vamos a hacer hueco aquí A soltar todo esto Perfecto Hablamos con este hombre Que es con el que teníamos que hablar Y encuentro la pirámide antigua Vale Más allá de los vals Vale Vale Pues nada Tenemos que volver justo donde estábamos Ni más ni menos que donde estábamos Vamos allá Al bosque del norte ¿Verdad? Ah, no Ah, sí, ¿no? Bueno, se supone, ¿no? Encuentro un camino a través de las ruinas vals Supongo que es esto, ¿no? Correcto Era esto Era esto, sí, señores Aquí hay waypoint en esta zona O no Diría que sí Vale Pues vamos a seguir De momento tenemos como misión Viajar a las cavernas Que no sabemos ni qué son Ni dónde estamos Pero es Eso es el lío Aquí tenemos nuestro waypoint Bien Bueno, podríamos habernos ahorrado directamente Todo lo de antes Habiendo venido el waypoint Pero bueno Para el caso da igual No pasa nada Ya llevamos todo listo Así que nada Vamos a seguir buscando Hacia las cavernas Las cavernas Ahí hay bestias Así que en este mapa Pues va a salir también Lenghard Volve de arrepentimiento Buscamos la cueva Las cavernas Pero Es donde tenemos que ir A las cavernas Que no sé ahora mismo De esta La verdad O sea, no No os voy a engañar No tengo ni idea Voy a ir bordeando el mapa Porque no tengo ni idea De dónde están Básicamente A ver Vale, es hacia arriba Mira, ahí se me marca una salida Puede que sea esa Puede que sea esa Vamos a verlo El matorral pavoroso Esta no va a ser Esta va a ser la lateral Este va a ser lateral ¿Verdad? Me temo que sí Bueno, vamos a comprobarlo Pero me temo que este va a ser la lateral Lo comprobamos de todas formas En el total no No es para tanto Pero diría que sí Sí, correcto Está en la salida lateral Esta no nos interesa ahora mismo Bien, bueno Por lo menos he sabido Que esa era esa Vamos mejorando Mira, aquí hay piedras de estas Que dan drop Con eso no me voy a parar Porque son muy pesados Y total, ¿pa' qué? Prosigamos Casi prefiero los tipos monodides y esos Que este tipo de bichos La verdad Porque son muy pesados Vale, vamos para arriba Vamos buscando las cavernas Que es la misión que tenemos ahora No sé exactamente dónde andarán No me acuerdo, la verdad Este es la parte del metamorfo Vamos a pararnos en total Ya, ya, ya Pero un poquito Tampoco os paséis Vale, 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 vale Pues aquí nos vamos a quedar fiesta Aquí Mucho más cómodo esto Que irlos matando poco a poco Las cosas como son Lo que pasa es que bueno Si te impiden salir lo que sea Vale, vale, vale Pero Las cavernas Aquí estamos Ya hemos llegado Llegamos a nuestra misión Vale, pues ya estamos aquí Vamos a ver La zona como va Y encuentro la pirámide antigua Vale A ver si la encontramos rápido O no O como va la cosa Vale Adiós Adiós Prosigamos De momento bastante pasillero todo Perfecto Perfecto Recogemos He cogido algo que no quería Las botas estas Tenemos otro nivel Este ya me lo voy a guardar Porque no estoy 100% seguro Donde va Así que ese ya me lo voy a guardar Ya cuando compruebe Donde va Pues lo pongo Prosigamos Para abajo Mira más de esto Desde el acto 1 No lo veíamos Desde la cueva de Merville Estos no eran muy duros Ese tampoco eran muy duros A pesar de que era un raro Pero era más bien un mandito Vale Este igual no Este igual es más duro ya Vale Pues tampoco eres nada del otro mundo Prosigamos Entonces Cogemos los restos de armadura Que es lo único que nos interesa Ahí Y ahora 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 Vamos a decir que es para abajo Vamos a imaginarnos que es para abajo Un cofre Nada Nada tío Qué tieso Tirarme algo bueno de algún cofre Para alguna vez Aunque sea alguna vez Tú ven para acá Que te he visto que das parte de metamorfo No te escapes Roca por aquí Nada 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 Mira ahí Ahí está el waypoint Y a la cima de la pirámide tenemos que ir Por lo que se ve Ya tenemos waypoint Vale Este da Este da cromático Vamos a cogerlo Aquí tiene que haber un Mira No sabía Digo aquí tiene que haber un De esto Envocando Vale Prosigamos Es grandísimo esto Este mapa es la leche de grande Y además ¿Para dónde tiras? Porque claro Vale Por aquí no era Esto era seguro Que no Pero a partir de aquí Es que todo es inmenso Todos muertos por aquí Esta es la parte de metamorfo No te escondas detrás de la puerta Que eso está muy feo Hombre Eso queda muy feo Tío Vale Por aquí tampoco era Vamos para arriba Aquí tampoco es Pero bueno Este da parte de metamorfo Y ya que estamos Pues lo matamos Perfecto Perfecto Ahora no Ahora hacemos el metamorfo Antes de terminar la zona Pero espérate Mira aquí barriles Este tiempo también Que no veíamos barriles En normal y corriente Vale Pues por aquí no era Así que Tiene que ser hacia arriba Ahora no puedo amigo Ya sé que quieres comprarme No sé qué Pero ahora mismo Ahora mismo No puede Por ahí ve una salida Igual es esa Vamos a comprobarlo Sí Tenemos la subida De la pirámide antigua Vale Vamos a hacer metamorfo Antes de irnos de esta zona Incluso tiene uno único Y casi dos cuadritos Va mejorando el metamorfo Cada vez va saliendo mejor Lo que nos irá asegurando Pues cada vez mejor drop Lógicamente Listo Varita de cuarto Cinturón rústico Y martillo de piedra Todo para nosotros Y ya está Aquí si no recuerdo mal No habría más nada En esta sala No Esta ya es la subida De nada más Aquí ya nada más Que tenemos la subida Hacia la pirámide antigua Nada más Y nada menos también Vamos a Mirar Yo miro un momentito A ver ¿Dónde estaba el weapon aquí? Vale Sí Estaba a mitad de la zona Vale Bueno Pues yo creo que va siendo Un buen momento De todas formas Para dejarlo aquí Ya hemos cruzado Toda la zona Esta Antigua de los vault Y vamos a subir A la pirámide antigua Ya Y ya creo que Debe de ser De lo poco que nos queda Por hacer en este acto Subir a la cima De la pirámide Y poco más Nos debe de quedar Para irnos al acto 3 ¿Vale? Así que estamos casi Finiquitándolas Todos Por fin No nos está yendo Nada mal Vamos bastante bien Vamos avanzando A mi ritmo Sin correr mucho Nivel 25 Y nada Ya para la siguiente Miraré bien Los puntos de pasiva Que tengo que poner Y todo Y nada más Me despido aquí Espero que lo hayas pasado bien Muchas gracias a todos Y chao Gracias a todos